J.R. Computer Repair nos especializamos en reparación de computadoras y ventas. Aquí en J.R. Computer Repair hacemos todo tipo de trabajos en computadoras. Para cualquier servicio de computadora que necesite, nos puede llamar al 787-587-4122. Estamos localizados en Galería Salinas, en Salinas, Puerto Rico. Aquí en J.R. Computer Repair contamos con nuestro servicio de Salve el Brunch, donde tenemos café, desayuno, frappé, limonada y piña colada, y muchas otras cosas más. Gracias.